Facultad de Estudios Superiores Couticlan Presenta Cortés Pérez Fernanda Victoria De la materia Dictamen a los Estados Financieros Con el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría El día de hoy vamos a desarrollar el tema de control interno respecto a la auditoría Así que comencemos Los subtemas que se abarcarán respecto a la auditoría Al control interno son El concepto de control interno Los objetivos del control interno Los elementos del control interno La importancia del estudio y evaluación del control interno Los métodos de evaluación del control interno Y la responsabilidad del auditor en la revisión del control interno El control interno desde hace mucho tiempo Ha sido reconocido como una pieza fundamental e indispensable En la actividad empresarial y en la práctica de la auditoría Este reconocimiento surgió paulativamente En las primeras épocas de la práctica profesional del auditor De acuerdo con la manera en que estos fueron descubriendo Que en la práctica pocas veces es necesario examinar todas las operaciones Para lograr sus objetivos Hoy en día, gracias a la modernización La globalización de la economía Y la competencia en el entorno organizacional Se ha tenido la necesidad de generar, diseñar, aprobar e implementar diversos procedimientos de control interno Con el objetivo de asegurar la conducción ordenada de las empresas Siendo este uno de los propósitos principales de la gestión empresarial Asimismo, el control interno tiene como propósito principal El minimizar las desviaciones y riesgos Permitiendo anticiparse, en lo posible, a la detección de alteraciones a lo establecido Por tanto, su importancia radica en que le permite a la gerencia hacer frente a la rápida evolución Del entorno económico y competitivo Así como a las exigencias y prioridades cambiantes de los clientes Adaptando su estructura para asegurar el crecimiento futuro ¿Qué es control interno? Santillana 2015 refiere que el control interno comprende el plan de organización Y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada Adopta la dirección general, los responsables del gobierno Y otro personal de la entidad para salvaguardar sus activos y documentación relevante Asegurar la razonabilidad y concebilidad de su información financiera y presupuestal Y la complementaria administrativa y operacional Promover la eficiencia operativa Y estimular el acercamiento y adhesión a la legislación Formatividad y a las políticas prescritas por la administración Es un proceso que incluye las actividades que llevan a cabo Todos los mismos de una entidad económica Para proporcionar una seguridad razonable En el cumplimiento de los objetivos institucionales Por su parte, Quina Luisa al 2018 Menciona que el control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración La dirección y el resto del personal de una entidad Diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable En cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías A. Eficiencia y eficacia de las operaciones D. Fiabilidad de la información financiera C. Cumplimiento de las leyes y normas aplicables En ese sentido más amplio, comprende la estructura, las políticas, el plan de organización El conjunto de métodos y procedimientos y las cualidades del personal de la empresa que asegura Heres et al 2023 define al control interno como un proceso llevado a cabo por el consejo de administración La dirección y el resto del personal de una organización Diseñado con el objeto de proporcionar un grado de aseguramiento razonable Para la consecución de los objetivos relativos a las operaciones A la información y al cumplimiento Santillana 2015 comenta que el sistema de control interno contable habrá de ser diseñado en función de los objetivos generales siguientes Objetivos del sistema contable Para que un sistema contable sea útil y confiable Debe contar con métodos y registros que 1. Identifiquen y registren únicamente las transacciones reales que reúna los criterios establecidos por la administración 2. Describan oportunamente todas las transacciones en el detalle necesario que permita su adecuada clasificación 3. Cuantifiquen el valor de las transacciones en unidades monetarias 4. Registren las transacciones en el periodo correspondiente 5. Presenten y revelen adecuadamente dichas transacciones en los estados financieros Objetivos de autorización Todas las operaciones deben realizarse de acuerdo con autorizaciones generales o específicas de la administración 1. Las autorizaciones se deben dar de acuerdo con criterios establecidos por el nivel apropiado de administración 2. Las transacciones deben ser validadas para conocerse y someterse a su aceptación con oportunidad 3. Todas y solamente aquellas transacciones que reúnan los requisitos establecidos por la administración Deben reconocerse como tales y procesarse oportunamente 4. Los resultados del procedimiento de transacciones deben informarse en tiempo y forma y estar respaldados por archivos adecuados Dentro de estos últimos objetivos podemos destacar 3 puntos A. Procesamiento y clasificación de transacciones Todas las operaciones deben registrarse para permitir la preparación de estados financieros de conformidad con las normas de información financiera 2. Las transacciones deben quedar registradas en el mismo periodo contable ciudadano específicamente que los sean aquellas que afectan más de un ciclo Cuando existan enlaces entre diferentes ciclos habrán de identificarse plenamente estos para verificar que se han hecho cortes de operación adecuados D. Salvaguarda física El acceso a los activos solo debe permitirse de acuerdo con políticas prescritas por la administración Cuidando de manera específica el pleno apego y respeto a las debidas autorizaciones C. Verificación y evaluación Los datos registrados relativos a los activos sujetos a custodia deben compararse a intervalos razonables con los activos físicos existentes Tomar medidas apropiadas y oportunas respecto a las diferencias que se detecten Asimismo deben existir controles relativos a la verificación y evaluación periódica de los saldos que se informan en los estados financieros Este objetivo complementa en forma importante a todos los demás objetivos El contenido de los informes y de las bases de datos y archivos debe verificarse y evaluarse periódicamente Por su parte, Ruiz y Scutia 2017 describen que los objetivos del control interno pueden ser clasificados de la siguiente manera 1. Provocar y asegurar el pleno respeto, apego, absorbencia y adherencia a las políticas prescritas o establecidas por la administración de la entidad 2. Promover la eficiencia en la operación 3. Asegurar, razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integración de la información financiera, administrativa y operacional que se genera en la entidad 4. Protección de los activos de la entidad Los objetivos listados podrían ser clasificados en objetivos administrativos del 1 al 2 y controles contables de 3 al 4 De acuerdo con lo anterior, el control interno se encarga básicamente de verificar que se realicen las actividades conforme a las políticas y procedimientos establecidos por la entidad que se trate Así como prevenir desviaciones o fraudes en áreas específicas de la empresa Además de corregir los errores y evaluar las operaciones de cada uno de los departamentos que conforman la compañía De acuerdo con Quina Luisa et al 2018, el control interno consta de 5 categorías o componentes que la administración diseña y aplica para proporcionar la seguridad razonable de que sus objetivos de control se llevarán a cabo adecuadamente Estos son A. Ambiente de control Consiste en acciones, políticas y procedimientos que reflejan las actitudes generales de los altos niveles de la administración, directores y propietarios de una entidad en cuanto al control interno y su importancia para la organización Tiene gran influencia en la manera en que se estructuran las actividades de una empresa, se establecen los objetivos y se valoran los riesgos Por ello es considerado el fundamento o la base del resto de los componentes del control interno En él se distinguen 7 factores a considerar 1. Integridad y valores éticos Son el resultado de las normas éticas de la empresa, así como de la forma en que ellas se comunican y refuerzan en la práctica Incluyen las acciones de la administración para eliminar o reducir iniciativas o tentaciones que podrían llevar al personal de la empresa a cometer actos deshonestos, ilegales o poco éticos 2. Compromiso por la competencia Este aspecto se refiere al conocimiento y las habilidades que son necesarias para cumplir con una determinada tarea En tal sentido, cada profesional que labora en una empresa posee una serie de destrezas que combinadas con sus saberes sobre un área le permiten ejecutar determinadas acciones 3. Consejo de directores o comité de auditoría Debe estar integrado por miembros independientes que no sean funcionarios ni empleados y que no tengan otras relaciones con la empresa que puedan desviar su independencia De esta manera, podrán cumplir con su función supervisora de los reportes financieros e impedir que los ejecutivos desatiendan los controles existentes y se cometan actos deshonestos 4. Filosofía y estilo operativo de la gerencia Abarca el enfoque de la gerencia para monitorizar riesgos del negocio, sus actitudes y acciones hacia el reporte financiero y el procesamiento de la información, las funciones contables y el personal 5. Estructura organizacional Su adecuado diseño se considera como el marco de la planeación y el control de las operaciones 6. Asignación de autoridad y responsabilidades Incluye la manera en que se asignan ambas nociones según las actividades operativas y el modo en que se establecen las relaciones de reporte y las que requieren autorización 7. Políticas y procedimientos de recursos humanos Incluye el conjunto de alineamientos, normas, políticas y procedimientos relacionados con la contratación, orientación, entrenamiento, evaluación, asesoría, promoción, compensación y acciones de corrección C. Actividades de control Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se están llevando a cabo las directrices administrativas Se establecen con el propósito de garantizar que las metas de la empresa se alcancen Las actividades de control consideradas en la estructura conceptual integrada a COSO son las siguientes 1. Previsión de alto nivel Incluyen la comparación del desempeño contra presupuestos pronósticos, etc. 2. Procesamiento de la información Consiste en la realización de varios controles que verifiquen la precisión, integridad y autorización de las transacciones 3. Funciones directas o actividades administrativas Los administradores las dirigen mediante la revisión de informes de desempeño 4. Controles físicos Equipos, inventarios y otros activos se aseguran físicamente de manera periódica De manera que son contados y comparados con las cantidades presentadas en los registros de control 5. Indicadores de desempeño Se relacionan los diferentes conjuntos de datos operacionales o financieros Además de analizar las interrelaciones e investigar y corregir las acciones 6. Segregación de responsabilidades para reducir el riesgo de error o de acciones inapropiadas D. Información y comunicación Son elementos esenciales en una estructura de control interno La información acerca del ambiente de control, la evaluación de los riesgos, los procedimientos de control y la supervisión resulta necesaria para que los administradores puedan dirigir las operaciones y garantizar el empleo de normativas legales, reglamentarias y de información Este componente se refiere entonces a los métodos empleados para identificar, reunir, clasificar, registrar e informar acerca de las operaciones de la entidad y para conservar la contabilidad de los activos relacionados E. Monitoreo Las actividades de monitoreo se refieren a la evaluación continua o periódica de la calidad del desempeño del control interno con el propósito de determinar qué controles están operando de acuerdo con lo planeado y la necesidad de su modificación según los cambios de las condiciones Para este tipo de evaluación se debe tener presente El alcance y frecuencia de la evaluación El proceso de evaluación La metodología de evaluación Y el nivel de documentación Arroyo et al 2019 Afirman que el control interno en una compañía sirve para mejorar los procesos que tiene mediante la identificación y reacuste en los procedimientos aplicados Dicho control es muy útil en la toma de decisiones gerenciales ya que permite establecer parámetros totalmente eficientes y eficaces para el crecimiento de la compañía Para comprometer un poco más sobre la relevancia de llevar a cabo un control interno Es necesario conocer los propósitos que conlleva el mismo Como es salvaguardar los activos que posee una compañía Minimizar los riesgos que pueden surgir día tras día Así como también detectar las posibles desviaciones que ocasionen el incumplimiento de los objetivos Además, contar con un control interno adecuado ayuda a promover la productividad de la compañía en las distintas áreas Logrando que los individuos realicen su trabajo con mayor concentración Optimizando los recursos en los procesos que sean necesarios para lograr una mejor gestión laboral Dichas empresas que poseen un control bien estructurado pueden lograr la competitividad necesaria en el control Ya que disminuirá los posibles riesgos que pueden afectar a la compañía tanto en forma administrativa como financiera Banquero 2013 citado por Arroyo et al 2019 Declara que el establecimiento de procedimientos de control interno es una responsabilidad del gestor de la entidad Aunque debido a que el tiempo y los recursos son limitados La revisión de los sistemas de control interno implantados no siempre se puede llevar a cabo con la frecuencia deseada Banquero 2013 citado por Arroyo et al 2019 Menciona que desde el punto de vista del auditor La revisión del control interno es imprescindible en cualquier auditoría Dado que el auditor está obligado a ello para cumplir con las normas Para comprender la importancia del control interno en las empresas Es conveniente comenzar por comprender el propósito del control interno Que tiene como objetivo salvaguardar los recursos de la entidad Evitando pérdidas por fraude o negligencia Así como detectar desviaciones que surjan en la empresa En las empresas existen una variedad de riesgos que deben aburrarse Mediante el establecimiento de un adecuado sistema de control interno Estos riesgos incluyen riesgos operativos, financieros e incluso de reputación Un control interno bien aplicado contribuye fuertemente a la obtención de una óptima gestión Puesto que genera beneficios para la administración de la entidad En todos los niveles, así como en todos los procesos y actividades donde se implementan Una forma asequible de obtener información sobre el funcionamiento del sistema de control interno De una entidad es mediante la indagación, observación, la revisión de los manuales de organización y funciones Así como la revisión de los manuales de políticas y procedimientos de cada una de las áreas que posee la entidad No obstante, existen diversos métodos para documentar adecuadamente la evaluación del sistema de control interno en la empresa Y que al mismo tiempo funguen como evidencia documental De acuerdo con Santillana 2015, el examen de evaluación del control interno que prevalece en la entidad sujeta a auditoría Se debe llevar a cabo por el auditor para determinar el grado de confianza que va a depositar en él Asimismo, para que pueda determinar la naturaleza, excepción o alcance Y oportunidad que va a dar en la aplicación de los procedimientos de auditoría Para llevar a cabo este proceso, el auditor se puede apoyar en el uso de cualquiera de los métodos que se presentan posteriormente Método descriptivo Santillana 2015 menciona que el método descriptivo consiste en la descripción de las actividades y procedimientos En un sentido procesal que el personal desarrolla en la unidad administrativa, proceso o función sujeto a auditoría Haciendo referencia en su caso a los sistemas administrativos y de operación y a los registros contables y archivos que intervienen Esta descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso normal de las operaciones en todas las áreas o unidades administrativas participantes Nunca se practicará en forma aislada o con subjetividad Sino teniendo en cuenta la operación en el área o unidad administrativa procedente o donde se inicia Y su impacto en el área o unidad siguiente donde concluye Método gráfico Santillana 2015 refiere que es el método mediante el cual se contempla por medio de cuadros o gráficas El flujo de las operaciones a través de los puestos o lugares de trabajo donde se encuentran establecidas las medidas o acciones de control para su ejecución Permite detectar con mayor facilidad los riesgos o aspectos donde se encuentren debilidades de control Aún reconociendo que el auditor requerirá invertir más tiempo en la elaboración de los flujogramas y habilidad para desarrollarlos Método de cuestionarios Santillana 2015 anuncia que este método consiste en el empleo de cuestionarios que el auditor haya elaborado previamente Los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectuó el manejo de las operaciones y transacciones Y quién tiene a su cargo las actividades o funciones inherentes Los formulará de tal manera que las respuestas afirmativas indiquen la existencia de una adecuada medida o acción de control Mientras que las negativas señalen una falla o debilidad en el sistema establecido Ruiz y Scutia 2017 exponen que la responsabilidad del auditor consiste en expresar una opinión profesional independiente Respecto a si los estados financieros examinados presentan razonablemente la situación financiera de una empresa De acuerdo con las bases contables correspondientes Para que el auditor pueda obtener una base razonable para sustentar su opinión Deberá realizar su auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría Las cuales requieren que se cubran todos los aspectos de importancia de los estados financieros examinados Mediante la aplicación de procedimientos de auditoría Las normas de auditoría señalan que como parte de su trabajo El auditor debe realizar un estudio y evaluación del control interno establecido en la empresa sujeta a revisión Con la finalidad de verificar si los controles establecidos por la empresa Aseguran el procesamiento confiable de la información contable Y por tanto, permiten el cumplimiento de cada una de las asociaciones Efectadas por la administración en los estados financieros Los resultados del estudio y evaluación del control interno Le ayudan a la auditor a determinar la naturaleza, el alcance Así como la oportunidad de sus procedimientos de auditoría Son las cosas que aplica el auditor para llevar a cabo su revisión El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la dirección de todo tipo de organización Obtenga una seguridad razonable para el cumplimiento de sus objetivos institucionales Y esté en capacidad de informar sobre su gestión a las personas interesadas en ella Además, comprende el plan de organización y todos los sistemas, procedimientos y medidas de coordinación Adaptadas por las organizaciones para proteger sus activos Verificar la actitud y confiabilidad de sus datos contables Fomentar la eficiencia de sus operaciones Y estimular en sus trabajadores el apego a las políticas ordenadas por la gerencia Por otro lado, los modelos contemporáneos del control interno mantienen aspectos similares Al darle la importancia que se merece el control interno dentro de una organización Pero hay que tener en cuenta que el mundo competitivo que se vive hoy en día Trae consigo cambios tecnológicos Aperturas de nuevos mercados Incrementan las cifras de ventas Aumentan el número de empleados Globalización económica, entre otros Que origina una mayor complejidad en las operaciones Y en consecuencia, provoca cambios continuos en el sistema de control interno implantado En conclusión, se puede deducir que toda entidad que aplique controles internos en sus operaciones Podrá conocer con seguridad la situación real de las mismas Debido a la importancia de tener una planificación que sea capaz de verificar que los controles se cumplan Para darle una mayor visión sobre su gestión Además, es primordial tener un buen sistema de control interno en las empresas Debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia y productividad al momento de implantarlos En especial, si se centran las actividades básicas que ellas realizan Pues de ello dependen para mantenerse en el mercado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!